Como Luis Leale Gavilán, de 26 años de edad, fue identificado en un sujeto detenido por la Policía de Investigaciones de Talca a través de la Brigada Especializada de Robos Viro, imputado por delitos de desorden público y directa participación en desmanes que afectó a la tenencia de carabineros a Batemolina de la ciudad, oportunidad en que se sustrajo una placa identificatoria de un funcionario policial. Bueno, esta persona fue detenida el día de ayer por la personal especializado de la Brigada Investigadora de Robos que coordinada con el Ministerio Público, con la Fiscalía Local de Talca, pudieron establecer de manera fehaciente su participación en el delito que ha sido hace pocos días en esta ciudad de Talca, que consistió en los daños y el ataque efectuado a la tenencia Batemolina de la calle 14, en esta ciudad, en la que el sujeto tuvo activa participación, aparece grabado, reconocido, reconoce también su participación una vez con el cúmulo de antecedentes que le fueron exhibidos y en definitiva se termina transformando esta en la sexta causa que el imputado tiene y que se encuentra desarrollando el Ministerio Público en su contra, en el contexto de las manifestaciones iniciadas a partir del 18 de octubre en nuestro país y en particular en la ciudad de Talca. Con la detención de este individuo no se cierra la investigación, hay más personas que han participado en estos hechos, agrega el fiscal Héctor de la Fuente. El establecimiento de la identidad de un solo de los sujetos no significa que se cierra la investigación, significa que estamos desarrollando labores investigativas que están arrojando frutos, pero continúa la investigación para establecer la identidad de la mayor cantidad posible de partícipes en este hecho. El detenido completa seis causas en desmanes, tres controles de detención, el año pasado dos en el presente y se agrega este último el atentado a la tenencia Batemolina, ocasión en que sustrajo la placa de un funcionario policial, más usurpación de identidad ya que el momento de ser detenido utilizaba la identificación de un tercero, explicó el fiscal. Finalmente, indicar que Fiscalía solicitará prisión preventiva para el imputado Luis Leal Gavilán, quien fue puesto durante la mañana de este miércoles a disposición del Tribunal de Garantía de Talca.